Soy así, un traficante de ilusiones diferentes Sé que soy distinto a todos, pero igual como todos ustedes ¡Vamos las palmas! Soy así, quizás la culpa fue de todas mis amantes Si me amaron, nunca quise Y si quise, no lo sé Yo que soy apenas lo que puedo Y no he sido en esta vida todavía lo que quiero Yo que por amor dejé de lado Tantas cosas que quería cuando estuve enamorado Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad mojoli Azar para martichos Y a los del vacío que me dejan cuando me aman y se van Yo que soy apenas lo que puedo Y no he sido en esta vida todavía lo que quiero Sigo estando solo por el miedo de perder La libertad nos ayuda ¡Vamos! Soy así, un traficante de ilusiones diferentes Sé que soy distinto a todos Pero igual a mucha gente como todos ustedes ¡Chao! ¡Hasta siempre! Soy así Con loco, Tiago, mis amantes Si me amaron, nunca quise Y si quise, no lo sé ¡Chao! Tiago, feliz cumpleaños al más grande de Córdoba Gracias, Tiago, muchas gracias ¡Quibana! Gracias a todos, que Dios les bendiga ¡Chao! ¡Chao! Maricoli 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 Maricoli